Y sí, con el esfuerzo de los muchachos pudimos conseguir el objetivo, que era la suma de los tres y bueno, pensé en el partido del otro, que no se regala nada. Ahora que se viene, hay que seguir luchando y que seguir trabajando para la siguiente fecha. Y sí, seguir luchando. ¿Qué tal Luis? Muchas gracias. Dale. Sí, gracias a Dios. Fue complicado, pero nos sacrificamos en el equipo, venimos de lejos y gracias a Dios se me dio ahí. Que seguís sumando ahora al campeonato. Sí, sí, claro. Con mucho esfuerzo.